Hola, hija. Mamá, me tenías preocupada. Señora, disculpe, estábamos en la playa y el tiempo se nos fue volando. Se fueron a la playa. No entiendo por qué no llega esa mujer. Ni siquiera son las cinco. Paciencia, Emilia, ya llegará. ¿Sabe lo que está haciendo tu hermanita? ¿Sabe lo que está haciendo? Está leyendo pura porquería que le está atrofiando el cerebro. ¡Es poesía, Joel! ¡Son palabras sin sentido! El hecho de que tú no entiendas lo que dicen no significa que no tengan sentido. Fernanda no necesita que alguien le regale o le preste un libro y diga cosas cursis, cosas de amor. Para eso me tiene a mí. Para eso le basta y le suena conmigo. Yo soy el que la ama, yo soy el que le dice cosas bonitas, yo soy el que le compone canciones, yo soy el que la tiene recontra saciada. Es el momento preciso de decirle las cosas a mi sobrina. Es ahora o nunca, Patrick. Ahí voy. Sí, demuéstrale que eres un piloto que se respeta. Yo soy piloto que se respeta, ¿sí? Hazlo sentir orgulloso, sin compasión, Patrick. Pero antes creo que un besito más para la salud, ¿no? Bueno, hasta que yo no vea reflejado su amor con un beso, no los voy a dejar en paz. Está bien, está bien. Voy a besar a mi novia. No, 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 no es necesario, Nicolás, yo me encargo. Unir, ¿sí? Vamos con él. ¡Oh, no, no! ¡Vamos! ¡O suelta, pido! ¡Avanza! Hasta luego, señora Carmen. Hasta luego, Grace. Chao, Marco. Marco es lindo. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Y esas maletas? Nos vamos bien lejos de aquí. ¿Y por qué nos vamos a mudar? Si no ha pasado nada malo desde que llegamos a esta casa. Han pasado cosas terribles, pero tú no te has enterado. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no me has contado? Porque no quería preocuparte, mi amor. Bueno, cuéntame ahora qué cosas terribles han pasado. No hay tiempo para charlas. Mamá, no quiero mudarme. Estoy cansada de irme de casa en casa todo el tiempo sin saber por qué. ¿Creeiste? Estoy dando una orden. No pienso moverme de aquí sin un motivo. ¡Obedéceme! ¡No! Hasta que me digas por qué nos vamos a mudar. ¡Con mí no me levantes la voz! Yo te voy a enseñar a respetarme. ¡Au! ¡Au! ¡Mamá! ¡Suéltame! ¡Me estás haciendo daño! ¡Señora! ¡Señora, ¿qué le llegaréis? ¡Suéltelo! ¡Suéltame! Esta vez sí fuiste demasiado lejos, Joel González. Lo único que hice fue hacer lo que cualquier esposo haría si es que le están calentando la oreja a su mujer. ¡Nadie me está calentando la oreja, por Dios! ¡Ah, no! ¿Y el fideo ese qué? ¡Camilo solo me prestó un libro, Joel! Además, ya habíamos hablado del tema. Pero para hacer a ti hay que repetirte las cosas cien veces para que entiendas. Si no te dije nada fue porque te sabía que te ibas a poner así, como un celoso idiota. ¿O sea que yo ahora soy un celoso idiota? ¡Ahora no! ¡Siempre has sido un celoso idiota! ¡Cualquier hombre que se me acerque a tuya está pensando que yo tengo algo con él! ¿Para qué me das motivos en el pasado, pe? Joel, no me ofendas, ¿ah? ¿Ah? ¿Ahora te hacen lo de memoria? La vaca no se acuerda cuando fue ternera, pe. Tú eres el único causante de nuestros problemas, Joel. Y mira, no voy a seguir discutiendo contigo. Tengo que seguir trabajando. ¡Hablamos en la casa! Claro, ese es el maldito problema. Tu trabajo. Tu trabajo que te quita todo el tiempo, ¿no? Y encima te expone a este tipo de cosas. Yo creo sinceramente que... Que deberías renunciar, Fernanda. ¿Qué ha dicho? Oye, ¿tú te volviste el loco? Pero tú no necesitas trabajar. Si para eso me tienes a mí, a tu macho alfa, proveedor. ¿Mi macho alfa? Tú lo que eres, eres un reverendo idiota. No seas irrespetuoso, no insultes, ¿ah? Mira, Joel, ya me cansaste. Por favor, retírate si no quieres que te quita el habla por el resto de mi vida. Está bien, güey. Pues no esperes a encontrarme en la casa. Ya lleva veinte minutos de retraso. ¿Por qué no la llamas para saber dónde está? Lo tiene apagado. Qué raro. Lo mismo digo. Y no me gusta nada. Vamos a buscarla a su casa. Mozo. Mozo. La cuenta. ¿Tienes un sol? Rápido. Un sol. Ya, tranquilo. Apúrate, pues hijita. Vamos, rápido, 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 rápido. Ya. Gracias. Vamos, vamos. Gracias. Permiso. Vamos. Tacaños. ¿Quién te has creído que eres para meterte en mi casa? ¿Por qué le hace eso a Grace? ¡Estoy corrigiendo a mi hija! Usted está maltratando física y psicológicamente a Grace al tenerla aquí encerrada. Debería ir y denunciarla con la policía. Ay, no sé lo que me pasó. Perdóname, hija. Perdóname. Te juro que nunca más va a volver a pasar. Yo solo quería saber por qué nos íbamos a mudar nada más. ¿Se van a mudar de nuevo? Ay, sí, es que... Es que estoy recibiendo muchas amenazas. Quieren acabar con la vida de mi Grace. No entiendo. ¿Quién quiere hacerle daño a Grace? Es una larga historia. Bueno, cuéntemela en el camino. Yo las puedo llevar. Gracias, Marco. Gracias. Eres un chico muy bondadoso. Gracias por estar con nosotras. Gracias. Bueno, yo quiero agradecerte por todo lo que has hecho por mí, Coqui. Te debo una. Me debes una. Ya dame la plata para el taxi. ¿Plata? ¿Qué plata? ¿Qué, te quieres regresar en taxi? Lucho, yo vine en taxi y me regreso en taxi. No, no, yo no tengo plata, Coqui. ¿Qué quiere? ¿Que espere a Tito y a Pepe para que me den un aventón? ¿A qué? ¿Acaso no puedes? Lucho. Si no me das plata para el taxi ahora mismo y llamo a tu fan enamorada, le digo que todo era mentira para que te siga acosando. Está bien, aquí tienes la plata para el taxi. Señorita, disculpe. ¿Qué está haciendo por aquí? Esto ya es una rosa. No, 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 usted se equivoca. Yo solo le estaba dando una plata a la señorita para su taxi. ¡Usted es el proxeneta! ¿Coqui? Los dos se vienen conmigo a la comisaría. Era una edición autografiada por la misma Alejandra Pizarnica. Con su puño y letra se lo dedicó a mi padre en un bar de Buenos Aires. Lo siento mucho, Camilo. Oye, pero por lo menos no te quieres quedar con un pedacito del papel ese que queda. Al menos con la dedicatoria, ¿no? Señor. Gracias. Camilo, mil disculpas. Me muero de vergüenza. Ponga, justo Camilo me estaba contando el valor sentimental que tenía el libro este de edición limitada, autografiado. Al menos conservo un ojo. ¿Te herviría de algo si compro otro libro y lo hago firmar por la misma poetisa? Murió en 1972. Gracias, gracias muchachos. Gracias. Bueno, pero debe haber otra forma de compensar lo sucedido. No te preocupes, Fernanda. No, sí me preocupo, Camilo. Mira, te invito a almorzar. ¿Qué dices? No quiero ocasionarte más problemas. No, no, no. Al contrario. Si no acepto mi invitación a almorzar, me voy a sentir muy mal por el resto del día. Bueno, acepto tu invitación. Gracias. ¿Nicolas, tú vas con nosotros? No, no puedo. Lo siento. Tengo una reunión muy importante con el grupo de espartanos. Bueno, ni modo. ¿Nos vamos, Camilo? Vamos. Pásenla muy bien. Gracias por tus consejos, Camilo. Muy sabios. En mi trabajo. Cuídense. ¿Y si le gusta? No. Así. ¿No está yendo demasiado rápido? No podemos permitir que se nos escapen. ¿Por qué crees que se va a escapar? Porque esa mujer sabe que Grace vale su peso en oro. ¿A dónde nos vamos a mudar, mamá? Amorcito es un poco lejos, pero estarás protegida. Mamá, ¿podemos mudarnos cerca de Marco? Es que con él me siento protegida. Él podrá visitarte, mi amor. No te preocupes. Bueno, ya están las maletas. Solo faltan ustedes. Señora Carmen, ¿a dónde vamos? ¿Conoces esta... esta dirección? A ver... Uf, sí, pero es un poco lejos. Hay que echar gasolina primero. Vamos. ¡Ajá! ¡Sinley! Tenemos que hablar. ¿Patrick asomado? ¿Patrick asomado? ¿Sí? Y por eso mismo tenemos que hablar. Yo no hablo con borrachos. Ey, ey, ey. Yo no estoy borracho. Estoy envalentonado. Y por eso me atrevo a decirte en tu cara pelada que... ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? ¡Que soy el hombre de la casa y a mí me respetas! ¡Cállate la boca, oye! Encima que viene borracho me viene a hacer un escándalo fuera de acá. ¿Ya ves? ¿Cómo has cambiado, Shirley? Antes tú no eras así. Antes me decías que me querías. Antes me dabas mucho cariño. Tú tampoco eras un borracho de porquería. ¡Basura! Tú me has empujado al alcohol, Shirley. Estos días de casado han sido un martirio para mí. Me has tratado como te ha dado la gana. Has tirado mi ropa por el balcón un montón de veces. Me has dicho basura. Me has dicho avestruz. ¡Avestruz! ¡Mentira! Eso lo dice mi mamá. Tú eres igualita a tu mamá, Shirley. Shirley, son como dos gotas de lava. Mi amor, mi amor, yo te amo, pero todo tiene un límite y yo ya estoy llegando a mi límite. Así que, si tú no dejas de ser como tu mamá, yo voy a tener que... ¿Qué? Voy a tener... ¡Básate! ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¡Babry! ¡Babry! ¿Qué qué? ¡Babry! ¡Babry! Estoy en todo mi derecho de molestarme con Fernanda. Ella aceptó el librito del cuñadito ese que le mintió. Así que, tarde o temprano va a aceptar su error y se va a dar cuenta. Si me disculpa, me doy de la casa y me va a venir a robarme. Espero que no sea demasiado tarde. ¿Es la primera vez que te haces algo así? No. Y es en estos momentos donde me pregunto por qué me casé. Y me siento tan mal, Camilo. Y no es la primera vez que me siento así. Te debes haber dado cuenta de que Joel y yo somos como el agua y el aceite. Yo lo quiero ya, pero el 80% es como si no me entendiera. Y eso hace que me sienta tan sola. Hace tanta soledad que las palabras se suicidan. Emboscado en tu memoria, rehén de tu dulce voz, petrificado en mi escritura. Pájaro ha sido su fuga. Aire tatuado por un ausente. Reloj que late conmigo para que nunca despierte. Tu voz, Alejandra. Otra vez. ¿Te sabes los poemas de memoria? Sí. Los he leído tantas veces que ya me los aprendí. Por eso te digo que no te preocupes por el poemario. La esencia de la poesía está conmigo. Eres tan sensible, Camilo, que me sorprende. Tan sensible como tú, Fernanda. ¡Comisario! Comisario, no tiene derecho a encerrarnos de esta forma. ¡Somos inocentes! Tengo derecho a hacer una llamada y la quiero hacer ahora. Quiero hablar con mi abogado. ¿Tienes abogado? Pensaba llamar a Ángel Gaviria. ¡Ah! ¡Ey! ¡Señor comisario! ¡Señor comisario! ¡Esta bellísima dama requiere su presencia! ¡Por favor, sea un poco más caballero y atienda su pedido! ¡Viva, viva, viva! ¿Y a usted me está servida, señorita? Muchas gracias. ¿Qué pasa aquí? La señorita fue detenida porque se encontraba ejerciendo su oficio en una zona no apta para estas prácticas. ¿Y Luis González era el parroquiano? O el proxeneta. Su familia cada vez me sorprende más. No, no. Yo no me dedico a ese tipo de negocios. Yo solo le estaba dando una propina a la señorita para que tome su taxi. ¿Y por qué tendría que darle una propina? Porque ella me hizo un favor. Podemos imaginar qué favor, comisario. No, no, no. La señorita Olivia me dio un beso. Sí. ¿Y usted vende sus besos, señorita? Si es así, yo te los compro todos, mamacita. Ya, ya, causa. No te me prendas que te sueño. ¿Cómo has dicho? Un momento. Esa voz me parece conocida. ¿No es usted Coqui Reyes? Sí, soy yo. No era rubia natural. Mamá, abuelita. Mamá, abuelita. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? ¿Qué te hizo tu marido, eh? Llegó borracho a la casa. Ay, esa es típica. El pan de cada día. Ay, pero tranquila. Se resuelve fácil. Mira, lo agarras con ropa y todo, lo metes a la ducha, abres el agua bien fría para que se le quite la borrachera y vas a ver que nunca más vuelve a ir a la casa borracho. Eso me lo enseñó acá mi mamá. Es efectivo. Y tu abuelo aprendió rapidito. En Juan. Pero, Patrick, no es como mi abuelo. No es como mi papá. Él es un hombre que quiere que lo respete. Ya, déjate de... No soy... ¿Cierto? ¿Cierto? Me estoy pareciendo a ustedes. Claro. Eres una pachas. Pero eso es un problema. Las pachas expandan a los hombres. Si no, mira a mi abuelo. Ay, papá. Se separaron de ustedes por ser insoportables. Ay. Qué fuerte. Acusa el golpe. Pensándolo bien, sí, pues. Tienes razón, pues hijita. Sí, pues, mamá. Tú me enseñaste a maltratar a mi marido. Y tu abuela me enseñó a mí. Tenemos que acabar con esta mala racha de pachas. Tengo que hacer algo. Sí, hijita. Sí. Tienes que hacer algo. Tú tranquila. No puedes repetir los mismos errores. Claro. Salva tu matrimonio, hijita. Mamá mía. ¿Te gustó? Sí, son los mejores fetuchines a la huancaina que he probado en mi vida. Qué bueno que estés disfrutando el almuerzo. Más disfruto de tu compañía. Mis alas, dos pétalos poderidos. Mi vida, un vacío bien pensado. Mi razón, copita de vino agrio. Mi cuerpo, un tajo en la silla. Mi vaivén, un gong infantil. Mi rostro, un cero disimulado. Mis ojos, trozos de infinito. ¿A qué hora viene Fernanda? ¿A qué hora viene Fernanda? ¿A qué hora viene para rogarme que no me vaya de la casa? Creo que mejor la espero en la sala. Para que me encuentren más cerca de la salida. ¡Maldición! No sabía, esa mujer se fue. ¿Y se salió por un rato nomás? No, 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 esa mujer se nos escapó, Emilia. Por Dios, cómo me olvidé de dejarle la llave a la dueña de la casa. Perdóname, Marco. No se preocupe, señora. Regresa, regresa por donde vinimos. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Regresa, te digo. ¡Carmen! ¡Norgios, es la camioneta de Marco! ¿Estás segura? ¡Sí! ¡Vamos! Nos están siguiendo. Sí, ese auto ya lo he visto antes. Ay, que no nos alcancen. ¿Puedes bajar la velocidad? ¿Y dejar que se nos escape la gallina de los huevos de oro? ¡Muévete, animal! Agárrense fuerte, voy a doblar. ¿Y ahora? ¿Dónde se fueron? Doblaro de la gina. ¿Acá? Sí. Títase así, así en atrás. Así nos alcanza, podrían matarnos. ¡Adiós! ¡Adiós! Los perdimos. Ya, nos perdimos. ¿Es usted un travesti, Coqui Reyes? No. ¿Y qué hace vestido así? Yo tengo la culpa de todo, señor comisario. Yo le pedí a Coqui que me haga el favor. ¿Qué cosa? ¿Cómo se lo vas a decir de esa manera? Bueno, perdón, que me haga el favor de vestirse de mujer. Porque para que me ayude, usted entiende. Había una fan enamorada que quería casarse conmigo. ¿Es eso verdad? Cada palabra, comisario. Pues yo no les creo. Bueno, si no me cree, llame a Rosario Flores. Sí, sí, ella nos ayudó a vestirlo a Coqui. ¡Te exijo una explicación, señor! Sigue durmiendo. Muy bien. Manos a la obra. Ya verás que cuando se despierte, no va a querer irse nunca más. Gracias por todo, Fernanda. No, gracias a ti, Camilo. Por hacerme olvidar mis problemas. Aunque sea por un momento. Fue un placer. Me gusta hablar contigo. Eres divertida, sensible e inteligente. Gracias. Ay, ¿por qué le estoy sonriendo y coqueteando? Tengo que ponerme seria. Adiós. Chao. No existe nada más bello que tu sonrisa. No existe nada más hermoso que tu mirada. No hay nada mejor en el mundo que estar a tu lado. Tú eres la luz de mis ojos. Seguro en cualquier momento se aparece por acá. Voy a darle cinco minutos más. Bueno, y cuando Lucho estaba por darme el dinero para el taxi, aparece la policía y nos detiene. Pero si no estaban haciendo nada malo. Pero a la vista de la ley, yo soy una... Y Lucho es mi... No, no, no entiendo nada. Tú si eres mujer, ¿no? Ay, Molujo, Molujo, por favor. Es un asunto privado. Yo quedé como una... Y Lucho es mi... Bueno, ya, cualquiera se podría haber confundido, pero ¿por qué me detienen a mí? Eres cómplice por haber conseguido la indumentaria. Pero eso no tiene ningún sentido. ¡Comisario! ¡Comisario! A ver, silencio, por favor. Estamos detenidos sin ninguna razón, señor. Eso lo van a determinar las investigaciones. ¿De qué investigaciones habla, capitán? Las que está realizando el comisario para determinar su situación. No puedo creerlo. Es que estas cosas pasan solo en este país. A mí no me haga bulla, señor. ¿Qué? Oiga, oiga, oiga. Más respeto conmigo, ¿ah? Libere los Castro. ¡Eh! ¡A todos, ¿no? Solo a los tres del caso del parque. Gracias. Las cámaras no evidencian que hayan cometido ningún delito Reyes, González, ni la señora Charo. Mil disculpas por este mal momento que hicimos pasar. Me debes una. Y una bien grande. Bueno, lo importante es que la señorita Miss Pireta ya fue. Perdón. Esperemos. No, ese carro no es. Y ese tampoco. Eso no debió ocurrir. Debía haberlo previsto. Maldición. Sigamos buscando. ¿Pero qué? ¿Qué vamos a ganar dando vueltas y vueltas? No los vamos a encontrar. Jamás. ¿Y qué vamos a hacer? Esas dos desaparecieron. Bueno, a lo mejor las dos hayan podido pasar a la clandestinidad. Pero, ¿sejita loca? No. ¿Cómo se llama? Marco. Marcos. Marco. Marco, Marcos, Marcos. No, da lo mismo. Vamos. 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 Fernanda, qué bueno que viniste, porque ya estaba... ya estaba por irme. Por suerte me encontraste. Sí, ya veo. Más bien, creo que si quieres decir algo, lo puedes hacer, ¿no? Porque después puede ser demasiado tarde. Porque tienes algo que decir, ¿no? Sí, Joel, pero... Primero te quiero escuchar a ti. ¿Yo? ¿Yo? ¿Yo qué tengo que decir? Quiero saber qué opinas de todo esto. ¿Qué opino? ¿Que tú tienes toda la culpa? ¿Yo tengo toda la culpa? Fernanda, por favor, tú estás en falta. ¿Sabes algo, Joel? A veces me sorprende la capacidad que tienes para evadir cualquier tipo de responsabilidad. No, 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 no. Yo sé perfectamente cuándo meto la pata y cuándo no, ¿ya? Y en esta ocasión, mi única responsabilidad es romper ese librito. Pero no se trata del librito, Joel. Se trata de nuestro matrimonio. Lo destrozaste como destrozaste el librito. Fernanda, ¿qué estás hablando? Yo no entiendo nada. De esto, Joel. Otra vez estamos peleando por tonterías. Ahora por tus celos. Otra vez estás con una maleta a punto de irte de la casa. Otra vez yo me estoy sintiendo mal. Otra vez quisiera que esto no esté pasando. Otra vez ya no puedo más, Joel. No puedo más. Estoy harta. De verdad, estoy cansada. Pensé que en algún momento cambiarías. Pero no, tú vas a seguir siendo igual siempre. Perdóname, pero me quedé en el primero otra vez. Olvídalo, Joel, olvídalo. Tengo algo más que decirte. ¿Qué quieres decir? Quiero que te quedes. ¿Por qué quieres que me quede? Porque yo te estoy dejando. Tú me haces falta. Yo sigo amándote. Sigo pensando en ti. Tú me haces falta. Por el rec... ¡Ajá! Dios. Bueno, Lucho, es la última vez que me involucras en tus problemas. Sí. Yo también espero que sea la última vez. No pienso volver a vestirme así ni por ti ni por nadie. No volverá a ocurrir. Con esto la señorita Misspireta nunca más se volverá a fijar en mí. ¡Qué buen loco, Coquia! Te formas bien, ¿eh? ¡Qué buena! Bueno, voy a cambiar. Yo me voy para arriba también. Permítame escuchar. ¡Ay, reina! ¡Me asustaste! Dime. Que lo que acabo de escuchar es verdad, por favor, Fé, que... Sí. Lucho no se va a casar con la Misspireta. No quiere saber nada con ella. Él pidió que le devolviera el anillo. Ay, ¿entonces tengo oportunidad todavía con él? Sí, es lo que quieres. Ay, sí, es lo que quiero. Quiero recuperar a mi marido. Ya me di cuenta de todos mis errores y quiero enmendarlos. Entonces hazlo, reina. Ay, gracias, Vicky, por motivarme. Oye, uno de estos días deberíamos salir por ahí un día de spa o unos drinks. Ay, sí. No necesito gritos. Vamos. Un relax. Genial. Mucha atención. Vendría bien unos masajes. Mucho trabajo. Los brazos un poco cansados. Mucha cocina. Sí. Tienes la olla. Oh, mi cabeza. Agua. Agua. Agua, por favor. ¿Quieres algo para aliviar tu resequita, mi amor? Buenas. Buenas. Fernanita, ¿qué pasó? Ya no sé qué hacer con Joel, mamá. Voy a avisarle a la casera para que nos abra la puerta. ¿Me esperas un minuto, sí? Sí, la esperamos. Ahora que estamos solos, Grace, ¿me puedes decir quién eres? ¿Por qué hay tanta gente que quiere matarte? A decir verdad, ni yo misma lo sé. No entiendo de qué estás hablando. Desde el accidente, no recuerdo nada de mi pasado. Mi mamá me ha contado toda la historia de mi vida, pero no logro recordar nada. ¿Qué tiene que ver el accidente con las personas que te buscan? El bus pertenece a la empresa de una de las familias más importantes de Lima. ¿Y esa familia no quiere pagar la indemnización por la muerte de mi papá y de mi hija? ¿Y tu hija? ¿Tenías una hija? La puerta ya está abierta. Ay, la casa es bien bonita, mi amor. No vas a tener problemas para desplazarte. ¿Vamos bajando las cosas? ¿Sí? Sí, claro. Correcto. ¿Quieres una limonadita? Esta heladita, mi amor. Sí, mi amor. Me muero de si. Baja mi cabeza. ¿Qué me está? ¿Un poco más? Sí, mi amor. Qué rico. Este bien. ¿Quieres algo más? No sé, ¿un cevichito? Mi amor, ¿tú has preparado el ceviche? Claro, con mis propias manos. Tengo buena mano. Te lo sabes. Qué rico, mi amor. Está picantito. Lo justo y necesario para aliviar una resaca. Está bueno, ¿no? Buenísimo, mi amor. ¿Qué es esto? Mi amor, ¿tú has preparado esta sopa guantán? Bueno. ¿Y este caldo de gallina? Me ayudó mi mamá y mi abuelita. ¿Cuál de las dos quieres? La sopa guantán. La sopa guantán. Esta sopa es milagrosa. ¿Te sientes mejor, mi cielo? Sí, mi amor. Muchísimo mejor. Pero, Shirley, ¿por qué has hecho todo esto? Porque eres mi esposo. Quiero que estés contento. Sí, pero tu mamá no trata así a tu papá. Al contrario, lo trata mal. Tira su ropa por la ventana, le quita la jamonada del pan, botó su avión de madera. Eso me lo contó Tito y Pepe. Yo no quiero cometer los mismos errores de mi mamá. Te felicito, Fernandito. Dejar al horrible niño con cara de pez es lo mejor que has podido ser. ¿No te parece que me apresuré en tomar esa decisión? Ay, no, al contrario. Te demoraste un montón. Ahora lo que tienes que hacer es pedir inmediatamente el divorcio. No, mamá. Eso sí es muy precipitado. No, ¿cómo has podido aguantar tantas tonterías? Ah, qué asco. Despertarte y ver su horrible cara de pez todos los días. En cambio, mírate tú, tan linda, tan regia, tan inteligente, con fortuna. Lo que tienes que hacer ahora es mirar al futuro, olvidarte del pasado. Coquetear con Camilo de la Borga. Ay, mamá, no me hables de nadie ahorita, por favor. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quedarte ahí sentada esperando que se te pase el tren? Yo estoy casada con Joel, mamá. Y juré amarlo toda la vida. Está demostrado que ese matrimonio no funciona. Joel no va a cambiar. Pide el divorcio inmediatamente. Eso tienes razón. Por supuesto que tengo razón, Fernandita. Reacciona. Además, ese divorcio va a ser facilísimo. Si ni siquiera tienen hijos. Ay, mamá. Ay, mamá, nada. Pídele a Ronald Cross que inicie los trámites de divorcio. ¿Lo haces tú o lo hago yo? Yo voy a hablar con Ronald Cross, por favor. Muy bien. Eh, señora Fernanda. La puertita, pues, está ahí nomás. Ya, pues. Muchacha insolente, haz tu trabajo, por favor. No da falta, me hace giro. Vuelve, giro. Fernanda. Tenemos que hablar. ¿Qué tal? Está tomando su sopita. ¿Le gustó la comida? Le encantó. Ay, qué bueno. ¿Qué sonríesas? Ay, mamá. La Charo me acaba de hacer el día. Me ha dado una gran noticia. ¿Qué pasó? El Lucho no se casa con la mispireta. ¿Qué cosa? No le había dado un anillo. Ay, parece que fue un malentendido. Se supone que ese anillo sería para mí. Ay, ¿para ti? Supuestamente, pues, mamá. Ay, no te hagas ilusiones, hijita. Mira para otro lado. Es la de Fecio. No vale la pena. Yo sé que me he portado mal contigo, mi amor. Pero yo no quiero ser como mi mamá o como mi abuelita. Tú eres un hombre bueno, noble, caballero. Y mereces que te trate como tal. Como un rey. Guau. Muchas gracias, mi amor. Parece que valió la pena tomarme esas cervezas. Hola, hola. Buenas. Buenas, ¿qué tal? No, ahí nomás, quitecito, tranquilito. Disfruta, disfruta. ¿Qué tal como sea el hombre en la casa? ¿Te sientes mejor, Patricito? Sí, sí, muchísimo mejor. Y gracias por todas estas cosas ricas que hicieron. El ceviche realmente levanta muertos. No tiene, ¿por qué agradecer? Si lo hizo Shirley y Solita. Mamá, no le mientas. Ya le dije que ustedes dos me ayudaron. Ah, solo pica. Algunos secretitos que les dijimos, punto, nada más. Bueno, muchísimas gracias. Mamá reina. Mamá maemperatriz. Ustedes son lo máximo. Siempre. Un segundito. A ver. Todo salía como lo planeamos. Ay, las pachas unidas jamás serán vencidas. Sí, 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 señor. Claro, usted dígame cuándo. ¿Ahora? No, 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 no hay ningún problema. En este instante voy para allá. Sí, señor, señor. Gracias por la oportunidad. En serio, muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué pasó, hermoso? Acaban de ofrecerme volar una temporada completa en Europa. ¡Marco! Doctor Estrada. Emilia, qué sorpresa. ¿Qué hacen por aquí? Marco, fuimos a la casa de Grace y no la encontramos. Parece que se ha mudado. Y como tú eres tan amigo de ella, pensamos que podías saber dónde estaba. Hijita, ¿me puedes hacer un favor? Sí, mamá. Necesito que hagas una llamada telefónica. A una persona. Una persona que nos ha hecho mucho daño. ¿A quién? Francesca Maldini. Señora Carmen, soy yo, Marco. Escúcheme, ya sé quiénes son las personas que nos siguieron hoy día. Estoy yendo para su casa en este momento y le cuento. Si no te hubieras dado cuenta de lo que pretendía Fernanda, estarías echándote abajo la puerta de los Maldines. Sí, probablemente. Bueno, ya nos vemos en la oficina, Camilo. Sí, claro. Pero antes de irme quisiera decirte un poema. ¿Me lo permites? Sobrino. ¿Ah? Ahí está Peter Parker. ¿Dónde? Chequea. Ay, no hiciste tanto. ¿Aló? ¿Señora Francesca Maldini? Ay, no hiciste tanto. ¡Si!